¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la casa No hay ahora que es posible Y tal vez las he bootado, ¿por qué no lo he botado? ¿Por qué no lo he botado? No lo he botado, no lo he botado Falta facha Tormenta de facha, ahorita vamos bien Joder, tío Vea un pedo, pedo, pedo Asquero Ademas, hay caso A ver, vea una ¿Puedo decir que he calado por decir que vas a empurrar? Vea, vea, vea ya ¿Puedo decir que vas a empurrar, tío? No, no me piquis más Pues está que guapa, eh, la otra de la casa Vale Cada 10 minutos Oberta por la ayuda ¡Gubiones, guiones, tío! Mira hacia aquí Vale, ¿qué quieres? No, mira hacia donde se vende Tío, pero hay ningún tipo llarga aquí Bueno, ¿verdad? Vale, vale, vale ¡Gubales, guiones, tío! Obo, visión, tío! ¡Gubales, guiones, tío! ¡Suscríbete!